Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Hyansou, en la que bueno, pues poco a poco estamos avanzando, recordad que tenemos como vasallo a Udege, y bueno, pues próximo objetivo yo creo que va a ser atacar a Corea, que no tiene aliados, y bueno, quizás si le atacó por un Kasubeli normal, si venga Ming y no puede atacarle, entonces ese es un problemilla. Veremos a ver, voy a hacerle la reclamación y veremos a ver si viene Ming o no viene Ming si atacó a Corea, porque no tengo reclamación para atacarle por tribal, porque Corea no es tribal, pero bueno, tenemos aquí una misión hecha, que es esta, que no le va a dar hasta que no tenga que luchar contra Ming, porque me da más daño por choque, así que me va a venir bien ese daño por choque cuando luche contra Ming. Y bueno, pues nada, hay que esperar entonces a que se acabe la tregua con Haishi, para volver a atacarle, que esto es en el 65, que se acabe la tregua con Dongai, que esto va a ser en el 66, y pues me puedo quitar la alianza ya con Yeren, en realidad, y atacarle en cuanto pueda. Ahora, lo veo bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo la red de espinaje en Corea para hacerle la reclamación, mejorando relaciones con Ovirates, que es el plan de la dieta, que no lo pedían, y mejorando las relaciones con UDG, con nuestro vasallo. Vale, ni tan mal. Pues nada, creo que va a disolver la alianza, sí, voy a disolver la alianza con Yeren. Para ello, voy a quitarme de momento un poquito el diplomático de UDG, y voy a disolver la alianza con Yeren, para poder atacarle en cuanto pueda. Vale, pues nada, quitamos la alianza con Yeren, le damos a Play, vamos a mejorar relaciones de nuevo con UDG, ¿por qué no? Y dejamos a ese diplomático ahí trabajando. Vale. Yeren, se acaba la tregua con nosotros en el 57, en 5 años. Vale. Perfecto, nada, aquí está Ming en guerra también, por cierto, contra Ovirates, guerra que está ganando Ming, ya tiene controlada a todos los mongoles, 57% de protección de guerra para Ming, y bueno, pues no creo que tarde mucho en ganar esta guerra a Ming. Así que mucho cuidado, porque esta era nuestra oportunidad cuando atacase a Ovirates y a mongoles para atacar a Ming, pero bueno, como es una guerra para hacer los estados tributarios, quizás Ovirates tenga deseo alto de libertad, y junto a mí, Corea y alguno más, podemos atacar a Ming y destronarle un poco y debilitarlo. Veremos a ver, veremos a ver si lo conseguimos. De momento, Dongai ha roto su alianza con Corchin, ni tan mal. Vale. A Corchin le podríamos atacar también, por cierto. Bueno, no, está liado con Ovirates, pero Ovirates no vendría a la guerra, ahora mismo no. Ahora mismo no vendría a la guerra porque Ovirates está en problemas, así que creo que es el momento para atacar a Corchin, ¿eh? Podríamos llamar a Solón, no me hace falta, así que venga, vamos a atacar a Corchin, sí. Vamos a atacarle por la conquista de Sartu. Bueno, pero antes de atacarle voy a subir el mantenimiento de las tropas, porque las tengo sin mantener. Vale, vamos a acercarnos para allá y vamos a atacar a Corchin, ahora es nuestro momento para hacerlo por su territorio. Por cierto, esto de cultura... ¿qué necesito? No. Ah, cultura Corchin, no sé si esto entra dentro de la cultura... No. Bueno, da igual. Cuanto más territorio tengamos, mejor. Así que venga, voy a atacar a Corchin, que es el momento perfecto para ello, y vamos para allá. Por cierto, puedo mejorar la tecnología militar a la 5. Voy a esperar a que me cueste un poquito más barata y la mejoramos, venga. De momento no ha salido el renacimiento. Quiero sacar el renacimiento cuando salga en Girin y que se vaya expandiendo por esta zona rápido, porque si no nos podemos morir hasta que llegue aquí el renacimiento. Porque va a nacer en Italia y, bueno, hasta que llegue aquí, como digo, podemos morirnos. Así que, bueno, pues a ver cuándo sale el renacimiento. No tardará en salir. Debería haber salido en 1450, pero bueno, como digo, no tardará demasiado en salir. Y con ello, pues nada, vamos avanzando. Vamos avanzando. Veremos a ver si podemos atacar a Corea sin que venga Ming. Y también sería un buen objetivo para atacar el renacimiento. Ahí lo tenemos. ¿Dónde ha nacido? Pues vamos a verlo. Vale, Ming me pide 3 de poder administrativo como tributo. Bueno, pues lo tendremos que aceptar. Y bueno, el renacimiento ha nacido en Milán. Bueno, pues ya podemos empezar a sacar el renacimiento aquí en Girin, de hecho. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Se está construyendo un mercado. Vamos a hacer aquí unos clics. Que me está sobrando el militar un poco, ¿verdad? Venga, voy a poner aquí el édito de Animar Desarrollo. Voy a hacer un clic. Y con ello también puedo mejorar ahora el mercado a nivel 2 cuando tenga el dinero. ¿Cómo puedo tener estos ducados? ¿Qué me faltan vendiendo títulos? Vamos a vender títulos. 245 ducados. Y construimos un centro de comercio nivel 2 aquí en Girin. Y bueno, es aquí donde va a expandir el renacimiento. Así que cuando suba la tecnología militar a la 6, pues empezar a gastar estos puntos. Y bueno, la tecnología administrativa a la 4. Empezará a gastar todos los puntos en subir Girin. Y empezar a expandir el renacimiento por aquí. Vale, vamos a ver. Ya tengo la moral casi a tope. Un mes más. Tengo la moral a tope para atacar a Corchin. Así que vamos a ello. De momento, Oirates no puede contra los vastos ejércitos de Ming, que no son pocos. 100.000 tropas que tiene por aquí. Más o menos Ming y Oirates no puede contra eso como es normal. Y nosotros, pues tampoco. Así que veremos a ver cómo conseguimos debilitar a Ming. A ver si encontramos la oportunidad para ello. Vale. Podemos atacar a Corchin. Ahora es el momento. Ahora que no viene Oirates. A Solon no lo voy a llamar porque me va a quitar reclamaciones de sus territorios. Así que prefiero no llamarlo. Y no tengo diplomático para enviar. Vale, vamos a quitar un momento al de nuestro vasallo, al de Udegue. Y atacamos. Atacamos a Corchin por tomar Sartu, por ejemplo. ¿Por qué no? Ah, tengo tregua con Corchin. No le puedo atacar porque tengo tregua. ¿Hasta cuándo? Tengo la tregua con él. ¿Hasta el 59? Ay, qué pena. Pues no le puedo atacar porque tengo tregua con él hasta el 59. No me había fijado en ello. Bueno, pues seguimos mejorando relaciones con nuestro vasallo. Entonces, una pena. La verdad, podría haberle quitado bastante territorio en un momento. Ahora que no vendría Oirates. Pero bueno. Pues nada, bajamos el mantenimiento de las tropas de nuevo. Vamos a quedarnos aquí en Ilanjala. En montaña Ilanjala. No. De hecho, nos podemos quedar aquí en las estepas de Huland de momento. Un poco arriesgado. Quedarse aquí. Bueno, no. No tanto. Bueno. Pues nada. Una pena no haber podido atacar a Corchin. Y bueno, pues veremos a ver cuando le hagamos la reclamación a Corea. Por cierto, van a salir rebeldes en breves. Dependencia para Haichi. Y de hecho, van a salir por aquí. Así que estoy sin mantenimiento. Vamos a irnos... Vamos a irnos hacia Juruha. Que vamos a estar más seguros. Y cuando salgan los rebeldes, pues subimos el mantenimiento y acabamos con ellos. Vale. Vamos a ver cuando termina de construirse el mercado... Ya se ha construido, ¿verdad? El mercado en Jirin aún así. Bueno, sí. Estamos ganando dinero. Más 0,05. Vale. No podemos seguir mejorando relaciones con Udegue. Pues quitamos esto. Y a quién ha declarado la guerra Solón. A Yeren. Bueno, pues mi aliado ha declarado la guerra a Yeren. Vale. Pues debilítalo un poco. Que después voy yo en cuanto se acabe la tregua. Vale. Pues... Tengo un diplomático libre. ¿Alguien que se quiera liar conmigo? Nadie. Bueno. Nadie, nadie. De momento, pues lo mantenemos libre para cualquier cosa que necesitemos. Me gustaría conseguir favores con mis aliados. Que actualmente son... Es Solón, solo. Es Solón, solo. ¿Me lo habéis pillado, chistaco? Y bueno, pues le puedo ponerme a congraciarme con él, por ejemplo. Para conseguir más favores. Tengo ya 10 favores con él. ¿Cuántos favores tengo? Tengo 12. Sí, tengo favores con él. Pero bueno. Hasta el 54 no puedo volver a pedir favores. De momento vamos a seguir consiguiendo favores con él. Que nunca viene mal. Vale. Pues... Estamos ganando dinerito. 0,05. Y solo... Y teniendo un consejero militar. No está mal. Pero claro. Tengo el ejército sin mantener. Por cierto. Aquí se están reventando mi ejército. Porque no se puede mantener aquí. Pues lo vamos a llevar... A otro bosque. Vamos a llevarlo a este bosque de aquí. A Fuerge. Y a ver si ahí se pueden mantener mis tropas. Porque aquí... Están sufriendo desgaste los pobres. Hemos obtenido un núcleo provincial. Perfecto. Hemos obtenido los núcleos provinciales. Y pues ahora deberíamos ganar más dinero todavía. De hecho voy a bajar la autonomía de todos estos territorios. Aunque van a saltar rebeldes. Pero bueno. Acabamos con los rebeldes y ya está. En soldadesca estoy bien. Bajamos autonomía y ahora debería estar ganándome un buen dinerito. Veremos a ver cuándo pase el mes. Pues 0,65. Bueno. Podría estar mejor. Podría estar peor. Vamos a inventar reclamación en Corea. Inventar reclamación. Vamos a inventar la reclamación por... A ver. Yujin. Estos son montañas. Por Yujin. Por ejemplo. Suministro navales. Pieles de oso. Suministro navales. Venga. Por Yujin. Le vamos a inventar la reclamación a Corea. Inventar reclamación. Yujin. Fin. Aquí tenemos a Pyongyang. Y bueno. Cereales. Vale. Bueno. Pues. ¿Qué pasaría ahora si declaro la guerra a Corea? ¿Vendría a China? ¿Vendría a China o no? ¿Vendría a China? ¿Me pide matrimonio real mi vasallo? Claro que sí. ¿Por qué no? Vale. Si yo a Corea le digo declarar guerra. No viene China. Pero claro. Estamos en tregua con él. Porque rompimos la alianza hace poco. Hasta el 56. Bueno. Tres años de tregua. Creo que va a ser. En tres años atacamos a Corea. Creo que en tres años atacamos a Corea. Tenemos un número de tropas más o menos igual. Está él en tecnología militar 4. Así que cuando subamos nosotros a la 5. Vamos a poder atacarle cómodamente. Bueno. Vamos a por los rebeldes. Que acaban de salir aquí en Jirin. Vamos a esperar a recuperar moral. Y acabamos con ellos. Bueno. Poco a poco. Van a tomar Jirin. No va a poder evitarlo. Pero bueno. Ahora lo recuperaremos de vuelta. En lo que hay. Así que nada. Vamos a recuperar la moral. Y vamos a por ellos. Vale. ¿Cómo va China aquí contra Oirates? Pues nada. China. Ming va a tope. No hay quien lo pare. Ahora mismo la verdad. Ming va a tope. No hay quien lo pare. Mira. Mongoles han conseguido recuperar algún territorio que otro. Pero aún así. China ya tiene 75% de puntuación de guerra. Nada. Esto va a ser una victoria para Ming. Inevitable. Y bueno. Tenemos que encontrar un buen momento para atacarle a Ming. Veremos a ver cuándo podemos hacerlo. Y bueno. Pues. ¿Cómo va la moral de mis tropas? Un mes más. Y bueno. Podemos recuperar Jirin. Porque ellos van para Huland. Bueno. Vamos para Huland. De que vamos para allá. Pues. Se han recuperado la moral. Ahí estamos con la moral a tope. Estamos perdiendo 2,70 ducados al mantener el ejército. Eso es un poco malo. Pero bueno. Tenemos el límite de tropas. Así que. Bueno. No estamos al límite. Podemos crear 4Ks más de tropas. Que no estaría mal. Pero bueno. De momento vamos con lo que vamos. Podría crear más. Más estandartes. Sí. Podría crear un par de estandartes más. Vale. Ming me pide tributo administrativo. 3 de tributo. Lo tendremos que aceptar. No me quiero llevar mal con ellos. Y. Seguimos avanzando. Vamos a intentar como digo. Expandir. Vamos a intentar como digo. Expandir en Jirin. El renacimiento. En cuanto podamos. Vale. Guerreros perdiendo contacto con su patrimonio. Mientras que algunos le cuestionan su sinceridad. Muchos de nuestros guerreros han llegado a apreciar los ideales del confuciano. Promovido por nuestro estado. Aunque indudablemente piensan que esto ha enriquecido su vida espiritual. Los comandantes temen que estén perdiendo contacto con los antiguos ideales y valería de nuestros antepasados. Por cierto. Somos confucianos o tenguis. Mita mitad ¿no? Somos mitad mitad. Inquietante. Menos moral de los ejércitos. No lo quiero. Y perdemos una estabilidad. Enviar a los chamanes. Aunque perdamos una estabilidad. Estamos en dos. Seguimos medianamente bien en esta habilidad. Pero no quiero. Menos moral de las tropas. La verdad. Es algo que no me interesa. Y bueno. Hemos visto que atacando a Corea no viene Ming. Así que pues va a ser una oportunidad para poder atacar a Corea. Bastante buena. Vale. Y empezar a ser fuertes para cuando tengamos que atacar a Ming. De hecho ya ha acabado Ming su guerra contra Oirates. Que ahora sí que sí. Es estado tributario de Ming. Con un alto deseo de libertad. Podemos intentar apoyar. Podemos intentar apoyar la independencia de Oirates. De momento diría que no. Porque todavía no me veo preparado para ganarle una guerra a Ming. Pero en el futuro no te digo que no. Vale. Vamos a bajar el mantenimiento del ejército. Vamos a dejarlo un pelín subido. Que se vayan recuperando las tropas. Y vamos a recuperar Girin. Y a empezar a debear Girin como locos. Porque quiero expandir ahí el renacimiento. Vale. Vamos a subir la tecnología militar a la 5 también. Y vamos a ir a... Subimos la tecnología administrativa a la 4. Y empezamos a debear Girin. Para también mejorar nuestra economía. Y para expandir el renacimiento aquí. Cuanto antes. Así que... Vale. Ming nos va a pedir 3 de poder militar. El mes que viene. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno. Puedo inventar mientras más reclamaciones en Corea. Para cuando el ataque. Pues que me salgan más baratos los núcleos. En cuanto a poder administrativo. Vale. Problemas con la calidad del hierro. Ah. Y más coste la infantería de caballería. Bueno. Pues unos años que nos va a costar más reclutar soldados. De momento no puedo reclutar más. Porque no puedo mantener más. Vale. Cara de él. Ha aceptado compartir sus mapas con Asia Central. Con Ming. Quien conoció 51 provincias. Y más rebeldes. Pues tengo que subir el mantenimiento nuevo. Cuidado que... Que puedo entrar en deuda. Como tarde mucho matar a estos rebeldes. Puedo entrar en préstamo. Que no me gustaría entrar. Ahora cuando recuperemos Jirin. Vamos a recuperar un poco nuestra economía. Quizás no lo suficiente. Bueno. Vamos a por estos rebeldes. Que remedio. Creo que no vamos a entrar en préstamo. Por poco. Creo que no por poco. Por poquito. Vale. Vamos a por estos rebeldes. Cuando tenga la moral recuperada. Por supuesto. Y podría ir debeando Jirin ya. De momento. Tiene el edicto de animar el desarrollo. Así que le puedo dar unos clics militares. Que me está sobrando el poder militar. Por ahí. Y... Administrativo lo quiero mejorar. Pero... Pero actualmente quiero subir la tecnología administrativa a 4. Antes de mejorar Jirin. Vale. Vamos rápido. A iniciar otro tick de moral. Y iniciamos la batalla. Porque si no vamos a entrar en un préstamo. Vamos a... Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a comer una penalización por cruce de menos uno. Pero bueno. Es lo que hay. Lo que vamos a poder contra estos rebeldes. Sin ningún problema. Ahí está. Iniciamos la batalla. Ahí está. Lo reventamos. A pesar de comerme un menos dos. Rasgo de líder obtenido. Que no lo he visto. Ahora lo vemos. Y vamos a bajar el mantenimiento de las tropas de nuevo. Vale. ¿Qué rasgo ha obtenido el líder? ¿Qué tiene este líder? Tiene... Más velocidad de movimiento. Bueno. Podría ser mejor. Venga. Ya podemos subir la tecnología administrativa a la 4. Y ahora sí que sí. Es momento de debear. Bueno. Nos ha dado la posibilidad de construir templos. Y ahora sí que sí. Es el momento de ponernos a debear Jirin. Para expandir el renacimiento. Vale. No podemos mejorar más relaciones con Oirates. De hecho habré conseguido el plan estamental. Que era conseguir cien de relaciones. Claro que sí. Y seguimos inventando reclamaciones en Corea. Porque le va a atacar en cuanto vea una oportunidad. Jeong Byung. Venga. Pues aquí. Jeong Byung. Aquí está. Jeong Byung. A ver cómo es. Bueno. Suministros navales y de desarrollo. Bueno. Podría ser mejor. También podría ser peor. Vale. Estamos aquí en montaña. Vamos a venirnos a Furge. A Fue Erge. Y nos mantenemos ahí. De momento. Esperando. Bueno. Por lo menos económicamente estamos en positivo. Con el mantenimiento de las tropas bajado. No está mal. Vale. No tengo dinero para nada. Bueno. Habrá que aguantar con lo que tenemos. Me gustaría crear un par de galeras más. Incluso unas pocas más. Pero de momento no me lo puedo permitir económicamente. Así que vamos a esperar. En soldadesca estoy más o menos bien. La verdad. No estoy mal. Por cierto. ¿Puedo ya pedirle aquí un favor a Solón? Sí. Pues dame dinerito. 12 educados. Bueno. Menos en nada. Venga. Pues le pedimos 12 educados a Solón. Seguimos congraciándonos con él. Para que me dé más. 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 Más favores. Y por aquí. A Oirate no le puedo hacer aliado. Una pena. Porque me gustaría ser su aliado. Pues. De momento nadie se quiere liar conmigo. Así que este diplomático no sé muy bien en qué usarlo actualmente. Corea sacaba mi trigo en el 56 con él. Así que. Bueno. Mira. Fijaros que mi aliado Solón se ha comido todo. Todo lo que quedaba aquí de mi antiguo aliado. De Jiren. Así que quizás nos tengamos que quitar como aliado a Solón. Bueno. De momento no sirve. Me puedo. Puedo atacar a Nif. En cualquier caso. Que está aliado con Ainu y Dongai. Ainu. ¿Quién es Ainu? Creo que es uno que hay aquí. Vale. Pues. Son muy fuertes entre todos. Nah. No tienen casi tropas. Y de hecho Dongai no vendría. Pues puedo atacar a Nif. Ya. Y. Ir tirando por ahí. ¿No? Puedo atacarle. Pero bueno. De momento voy a esperar. Porque una guerra contra Corea primero. Sería lo suyo a Nif. Ya le atacaré. Porque. No me va a dar problemas en ningún momento. Yo diría. A no ser que salíe con Corea. Claro. A no ser que salíe con Corea. Pero prefiero atacar primero a Corea. Prefiero ahorrar dinerito. Para poder aguantar una guerra contra el coreano. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué quería hacer yo? Ah. Debear Jiren. ¿Cómo va el renacimiento en Jiren? Con los. Que le he dado. Un 7,66%. Bueno. Poquito. Habrá que mejorar esto. Para ello. Hay que darle unos clics en administrativo. Que no tengo suficientes puntos administrativos. Y en militar. Bueno. En diplomático también le podemos dar. Porque. Hay un centro de comercio aquí. Y siempre viene bien. Pues. Aunque sea vender cereales. Que no son muy caros. Pero bueno. Algo es algo. Guerrero perdiendo el contacto con su patrimonio. Vaya. Pues enviarlo a los chamanes de nuevo. Perdemos otra vez. Uno de estabilidad. Qué mala suerte. Esta vez hemos tenido los eventos. Venga. Vamos a subir. Con poder diplomático aquí. Jiren. También. Poder militar. Poder diplomático. Poder militar. Poder diplomático. Poder militar. Vale. No lo puedo subir más. ¿Cuánto ha subido esto? A 27%. Aún nos queda. Para. Para conseguir. Empezar a expandir el renacimiento por aquí. Pero bueno. Vamos poco a poco. De momento. Ya. Estamos ganando un poquito más. Con estos clics que hemos hecho. 0,69 más. No está mal. Pero eso sí. Nos han asaltado. Las costas. Nos están asaltando las costas los japoneses. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo un diplomático libre. No puedo usarlo en nada. Mi sonora desca está bastante bien. Eso sí. Así que me puedo permitir una guerra contra Corea. Contra Corea yo diría. En cuanto acabe la tregua. Que es en el 56. Por cierto. Puedo confiscar tierras cuando. En el 56 también. En diciembre. Y con Corea. Acabo la tregua en julio. Pues quizás confisque antes tierras. Y después le declare la guerra a Corea. Creo que sí. Lo vamos a hacer en ese orden. Y así vamos aprovechando. En confiscar tierras. Todas las veces que podamos. Así que lo haremos en ese orden. En diciembre del año que viene. Confiscamos tierras. Y atacamos ya a Corea. Porque me van a saltar rebeldes y demás. Seguramente. Vale. Ming. ¿Cómo está Ming? No está en guerra con nadie. Está tranquilito. De momento. ¿Cómo va el mandato del cielo? Pero no le va nada mal. A ver si empieza a tener la gente. Un poquito más de deseo de libertad. Podríamos apoyar la independencia. De Ayutaya. De Oirates. Y de Corchín. Que también se quiere independizar. Y de todos los que se quieran independizar. Intentar acabar con Ming. Pero ahora mismo no es el momento. Tenemos que ser un poquito más fuertes. Por cierto. Puedo crear. Puedo crear estandartes. Porque no cuestan dinero. Cuestan un poquito corrupción. Crearlos. Pero. El tema es mantenerlos. El tema es mantenerlos. Pero para esta guerra contra Corea. Si voy a querer. Si los voy a querer. Así que. ¿Cuándo es el ancho de combate actual? El ancho de combate es 22. Y tengo aquí 12 de infantería. Vale. Pues nada. Puedo crear. ¿Cuántos estandartes? 3 más. Pues vamos a crear. Crear un par de infantería. Y uno de caballería más. Vamos con ello. Un par por aquí de infantería. Uno de caballería. Veremos a ver si los podemos mantener. Bueno. Con el mantenimiento bajado sí. Pero veremos a ver cuando subamos el mantenimiento. Uf. Y ni con el mantenimiento bajado casi los puedo mantener. A todos estos soldados. Bueno. Veremos a ver si conseguimos. Aún tengo para. Aún tengo dos huecos libres más. Para hacer tropas. Pero no voy a hacer. Porque me voy a arruinar. Me voy a arruinar. Pero bueno. Estas tropas extra vienen bien. Para la guerra que se viene contra Corea. Vale. Podemos hacer reforma gubernamental. Actualmente somos nómadas de la estepa. Somos una horda. Un canato. Y vamos a ver. Valores culturales. Sociedad marcial. Más 20% de soldadesca nacional. Me gusta. Y a ver cuál es la otra. Más impuestos. No. Vamos con la soldadesca. Me gusta mucho más la soldadesca. Vamos a ir por ahí. Sí. Vale. Perfecto. Puedo inventar otra reclamación en Corea. Vamos a hacerlo. Vamos a inventarla en Gangye. Por ejemplo. O en Kion Song. En Gangye. Que es más cara. Y bueno. En nada. Acaba la tregua en un año. En un año acaba la tregua con Corea. No sé si poder contra ellos. Aquí está Ming. Exigiendo ya. Su tributo. De tres de poder militar. Y bueno. Pues. Pues Solon. Tiene problemas con los rebeldes. Como vemos. Pero bueno. No creo que. Le cueste mucho hacerse con ellos. Después. A Nif. Le quiere atacar. También después de atacar a Corea. Así que. Veremos a ver si nos da para todo. La vida. Bueno. De momento. Menos cero con treinta. Ducados. Que estamos. Perdiendo. O por hoy. También porque. Claro. Mantener. Todas estas tropas. Es cara a estas alturas. Es cara a estas alturas. Pero es lo que hay. Vale. Puedo seguir debeando Jirin. Eso sí. Me voy a debear por aquí Jirin. A ver cómo. Cómo avanza el renacimiento. Por aquí. Puedo darle un par de clics aquí o no. Cuánto cuesta. Sí. Un par de clics militares. Y un clic en cada lado. Venga. Con ello hemos subido a 42%. Venga. En breve se empieza a expandirse el renacimiento. Por esta zona. El problema. Pues que también va a llegar antes el renacimiento a Ming. Pero bueno. Es lo que hay. Es que si no el renacimiento no va a llegar aquí en la vida. Renacimiento. Si no. No se ve todavía. Bueno. Mira. Sí se ve. Pero hasta que llegue aquí el renacimiento nos podemos morir. Prefiero expandirlo yo. Deveando manualmente por aquí. Vale. Con ello hemos aumentado un poquito la economía. Pero el problema va a ser cuando subamos el mantenimiento de las tropas para atacar a Corea. Ahí vamos a tener problemas económicos. Pero bueno. Vamos a mantenernos ya aquí cerca de Corea. Bueno. No hace falta. Porque en realidad. Si es que ahora va a confiscar cierras y van a salir rebeldes. Seguramente. Así que no es necesario. De hecho me van a salir rebeldes. Udegues. Rebeldes Udegues. Que vamos a tener que acabar con ello. Vale. La tregua con Corea terminó. De momento no le voy a atacar. Contra la flota de Corea. Así que no le voy a poder ganar. A la flota coreana. Pero bueno. Espero que su ejército de tierras sí pueda ganarle. Debería estar fuerte. Debería estar fuerte con lo que tengo. Y en cuanto a moral. Debería estar fuerte también. Además con el consejero de moral y demás. Debería estar bastante poderoso. Pero bueno. Primero vamos a confiscar tierras en cuanto pueda. Vale. Muerte de un mercader. El estado necesita dinero. O un consejero que no me puedo permitir. Pues dinero. Por supuesto. Que eso además sí que lo necesito. Realmente. Vale. Pues en cuanto lleguemos a diciembre. Confisquemos tierras. Y atacamos a Corea. El próximo objetivo va a ser Nip. Y bueno. Van a salir unos rebeldes de Udegue ya. Hay que acabar con ellos. Antes de atacar a Corea también. Que si no luego me van a estar dando. Por ahí. La turra. Así que vamos a subir el mantenimiento ya. Voy a. Voy a esperar lo máximo posible. Porque cuando suba el mantenimiento. Seguramente baje mucho. La economía. Así que cuidado. Vale. Corea. ¿Cuántas tropas tiene? Por cierto. Corea. Vamos a echar un vistazo. 15 de infantería. Y 3 de caballería. Bueno. Yo tengo 10 de infantería. Y 8 de caballería. Más o menos estamos. Igual. El número de tropas. Solo no vendría a ayudarme. Eso sí. Sí vendría. Udegue. Y. Bueno. Yo creo que le gano. En cuanto a moral. Y. Bueno. Tiene tecnología militar 5 también. Pensaba yo que no. Pues es un poco arriesgado. Atacar a Corea. Quizás ataque primero a Nif. Quizás ataque primero a Nif. Y después a Corea. Porque Corea es un poco arriesgado. Así que. Pues sí. Voy a atacar primero a Nif. Cuando esté un poquito más fuerte. Ataco a Corea. Es muy arriesgado atacar a Corea actualmente. Y bueno. Ming. ¿Cómo va? Pues está en paz. El mandato. El cierro. No le va mal. De momento. No he hecho ninguna reforma celestial. Me está pidiendo otra vez tributo. Hablando de Ming. De 3 de poder militar. Pero bueno. Lo que hay. Sube 0,17 el mandato. Necesita 50. ¿Verdad? Para hacer la primera reforma. Bueno. Necesitamos que sea aflojo Ming. Que empiece a perder estados tributarios. Y empiece a debilitarse. Veremos a ver si lo conseguimos. Conforme vaya avanzando la partida. Vale. Pues ya puedo confiscar tierras. ¿Verdad? Vamos a confiscar tierras. Vale. No han saltado rebeldes. Qué sorpresa. Y a ver qué nos proponen las tribus. Tuan propiedad de Hianzu. Tuan. ¿Qué es Tuan? A la ciudad de Udegue. Vale. Me dice que me empieza a nesionar a Udegue. ¿Me lo puedo nesionar ya? A ver. Necesito 150. 200 de relaciones. Bueno. 190 de relaciones con él. Para empezar a nesionármelo. Si no. No va a poder nesionármelo todavía. Vamos a ver. Acciones de influencia. Nesionar. Vale. Sí. Una vez que llegue a 190 de relaciones. Me lo podría nesionar. Venga. Pues vamos a mejorar relaciones con él. Quitamos de congraciarnos con Solón. Y vamos a atacar a Nif. Vamos a subir el mantenimiento de las tropas. Y vamos a atacarle. Madre mía. A ver cuánto pierdo. Buah. Cinco ducadazos. Que pierdo actualmente. Con el mantenimiento de las tropas. Venga. Vamos a atacar a Nif. En nada más que tenga el mantenimiento de las tropas hasta arriba. Y le vamos a atacar conquista tribal. Mostrar superioridad. En serio no le puedo hacer. En el caso de Beli tribal. No se lo puedo hacer. Le puedo hacer mostrar superioridad. Ah. Pero le puedo pedir provincias por ello. Pues nada. Pues vamos a atacarle por conquista tribal. Mostrar superioridad. La riqueza de China. El emperador de China es débil. Y tiene pocos apoyos. Bueno. Yo no diría lo mismo. De norte a sur. El pueblo chino normal cuestiona su gobierno. Y los burócratas. Normalmente tan leales de Bante. Sí. Kiyu. Ha perdido. De hecho. El mandato del cielo. Funcionarios. Deshonestos de Yurchen. Afirmando. Afirmando. Representar. A la provincia. Se han aproximado. A Kung San. Implorándolos. Que le liberemos. De la opresión de Ming. Y acabemos con el gobierno. De la dinastía Zhu. Pues. Hora de acabar con este imperio. Hian Zhu gana derechos. En el área de Liaoning. Que será. El área este de aquí. ¿O qué? Sí. Ganó todos estos derechos. El Ming. El Ming. Que sabes ahí. El Ming. Es nuestro amigo. El Ming. Pues no. Venga. Vamos a pedir los derechos. Aunque un poco arriesgado esto que está haciendo. Seguimos siendo su estado tributario. Supongo. ¿Verdad? A pesar de esto. Seguimos siendo su estado tributario. A pesar de. De ello. ¿Dónde estamos aquí? ¿O no? Sí, sí, sí. Aquí estoy. Sí. Seguimos siendo su estado tributario. Bueno. Nada. Vamos a atacar a NIF. Y. Y. A el NIF. Y vamos a. A prepararnos para una futura guerra contra Corea. Que actualmente lo veo un poco arriesgado. De hecho Corea me vale para. Quizás para debilitar a Ming. Un poco. Quizás. Quizás sí. Quizás no. El momento Ming está tranquilito. Sin meterse en ninguna guerra. ¿Y cuánto perdemos al mes? Cuatro educadazos. ¿Cómo duelen? Vale. Una petición para compartir mapas de Mongolia de Ming. Me da prestigio. Pues venga. Te doy los mapas de Mongolia. ¿Qué más me da? Mientras me des prestigio. Toma los mapas de Mongolia. Me da. Totalmente igual que veas el mapa por ahí. De todas formas. Eres la IA. Y. Ves ya todo el mapa. Porque sí. Así que nada. Venga. Vamos a declararle por mostrar superioridad a Nif. Y a por ellos. Y a saquear. Que es lo que nos gusta. Y al entrar en guerra. Pues subirá la unidad de la horda. Al estar en guerra. Así que perfecto. A ir conquistando provincias y demás. Irá subiendo la unidad de la horda. Y además. Pues voy a arrasar las ciudades. Que vaya. Que vea por mi paso. Estos rebeldes. Por favor. Solón. Hazte cargo tú de ellos. No me gustaría tener que. Gastar mi soldadesca. En esos rebeldes. Asquerosos. Bueno. Nif. No creo que tenga muchas tropas. Solo ha venido él. Ah no. Ainu también ha venido. ¿Quiénes son Ainu? Ainu. Yo creo que no los veo. Sí. Ainu. Están ahí claro. No los veo. Y no voy a poder contra la flota de Nif. Y Ainu. ¿Verdad? No. Diría yo que no. Que no va a poder contra su flota. O sí. Sí o no. No. No puedo contra la flota enemiga. Así que Ainu no lo va a poder asediar. Pero bueno. Dejamos asediado todo este territorio de Nif. Y después ya. Pues si eso nos encargamos. Bueno. Pues esperamos a poder pedir la paz. Aunque bueno. Sí. Esperamos a poder pedir la paz. Porque ahora mismo Ainu no puedo llegar. Porque mi flota es flojita. Vale. Ya no podemos mejorar relaciones con Udegue. Pero lo que sí puedo es empezar a nesionármelo. Bueno. No porque estoy en guerra. ¿Verdad? Claro. Estoy en guerra. Pero ya no lo podemos empezar a nesionar este territorio. En cuanto terminemos la guerra. Vale. Vale. Pues lo haremos en cuanto acabe la guerra. Por supuesto. Vale. Vamos a inventar reclamaciones en Corea. La única que nos queda. Quitamos ya al diplomático de Corea. Y tenemos los diplomáticos tocándose un poquito las bolingas. Vamos a mejorar relaciones con todos los que podamos. Vamos a mejorar. A ver. ¿Con quién me llamo mejor? Bueno. Ahora mismo con nadie porque estoy en guerra. Pero vamos a ver. Oirates Caradel. Vamos a mejorar con Caradel y con Cam. A ver si podemos apoyar sus independencias contra Ming en un futuro. O me apoyan ellos a mí. Bueno. Vamos a ir mejorando con toda esta gente relaciones. Hay que llevarse bien. Por supuesto. Con todos ellos. Vale. Pues nada. Con ello. Pues vamos asediando aquí a Nif. Y acabando con él. A ver si estos rebeldes los mata Solón. Porque son bastante molestos. Bastante molestos esos rebeldes. Y aquí mira. Aquí va Udegui a acabar con esa mil tropas de Nif. Buena esa. Uy cuidado. Vamos a apoyar esta batalla. Bueno. Vamos a iniciar una batalla en su capital. Y lo vamos debilitando. Vamos a ver la comparación de moral. Les sacamos muchísima moral. Esto es una locura. Vale. Pues nada. Los reventamos. Madre mía. Los hemos dejado sin ejército. Vale. Separamos asedio por aquí. Venimos a asediar los territorios que queden por aquí sueltos. Que no vayan creando tropas. Y aquí están los rebeldes quitándome asedios. Pero como se atreven. Estos rebeldes. Les voy a tener que matar a los rebeldes y gastar mis soldades cada día. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que toca. Una revuelta. Y además tenemos nuestros propios rebeldes también. Por si era poco. Por si era poco también nuestros propios rebeldes por allí. Bueno. Ahora iremos a por ellos. Pero antes vamos a terminar este asedio. Vale. Estos rebeldes van a pillar a mi vasallo de Udegui. Confirmar tributo a mí. Bueno. Pues tres de poder militar que nos pide. Que se lo tendremos que dar. A ver que remedio. Yo que sé. Llegará un momento que no se los quiera dar. Y nos pongamos en contra suyo. No es el momento porque ahora mismo. No creo que estemos lo suficientemente fuertes para ello. Vale. Pues. 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 Estos rebeldes me están quitando asedio. Son un poco molestos. Pero bueno. A Ainu no puedo llegar. Ainu me da paz o algo. Blanca no me da paz. Pues nada. Me va a estar molestando un poquito este Ainu. Y no puedo crear flota porque no tengo dinero para ello. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Vale. A ver. En cuanto termine este asedio. Pues vamos a por los rebeldes. No puedo alargar mucho la guerra. Porque. Económicamente. No puedo mantener a mis tropas. Bueno. Puedo poner. Ya sé lo que puedo hacer. Puedo poner. Los impuestos de guerra. Ah. Ya están activados. Si no. Si estoy perdiendo muchísimo dinero. Qué bien. Qué bien todo. ¿No? Bueno. Es lo que hay. Los rebeldes de Udegues. Que acabaremos con ellos. Ahora. En cuanto podamos. ¿Y cómo va Ming? Está tranquilito. No está en ninguna guerra. Todo tranquilito. Maestros rebeldes no hacen nada. Es que están molestando a mis vasallos. Y este ejército lo quiero yo para mí. Para cuando me los anexione. Vale. Insatisfacción entre el campesinado. Podemos ganar prestigio. Gobernamos con unos places. Pero perdemos estabilidad. No me interesa. O 23 ducados. Es que tampoco me interesa. Pues tendremos que perder estabilidad. Qué remedio. ¿Cuánto me cuesta subir la estabilidad con una tribu? Bastante, ¿verdad? Bueno. No tanto. A ver. Muy poquito. Vamos a dejarle la cero. La estabilidad. De nuevo. Para no tener ningún problema. De momento. Vale. A ver si terminamos esta sedio rápido. Nick me pide paz ya. Pero no. Te la quiero dar. Quiero quitarte todo lo que pueda. Para ello tendré que acabar con tus rebeldes que no hacen nada más que molestarme. Es lo que hay. Tendré que acabar con tus rebeldes. Profesionalidad militar. No tengo, ¿verdad? No. No tengo actualmente. No he contratado líderes ni nada. Así que pues no tengo. No tengo. Vale. Perdemos 3 con 34 educadazos. Esto es doloroso. Es muy doloroso. Y vamos a entrar en un préstamo. Y no voy a poder hacer nada por evitarlo. A no ser que venda títulos. Pero como tengo rebeldes no puedo vender títulos. Y unas cosas llevan a la otra. Pues nada. En un préstamo voy a pedir. En un préstamo voy a tener que pedir. A no ser que baje el mantenimiento de las tropas. ¿Podré asediar con el mantenimiento de las tropas bajado? Creo que sí, ¿no? ¿O no? Sí puedo. Vamos a asediar con el mantenimiento de las tropas bajado. ¿Por qué no hay ejércitos enemigos que nos puedan dar problemas de momento por aquí? Así que vamos a hacerlo así. Ainu tiene esta bandera. Y no veo a tropas con esa bandera por aquí. Y bueno. Pues Nif. Hoy. Pues hablando de tropas. Aquí hay tropas de Nif que me han pillado aquí sin moral. Bueno. Mira. Justo. Lo que hablábamos. Que decía. Si hay tropas enemigas. Y claro. He perdido la batalla. Estoy sin moral. Pues es normal. Pues no tenía que haber bajado el mantenimiento de las tropas. Prefería haber pedido un préstamo. La verdad. Bueno. Voy a bajar el mantenimiento mientras me retiro. Y ahora lo volvemos a subir. Acabamos con estos rebeldes. Pedimos. La venta de títulos. Después nada. Ahora va a estar Nif aquí recuperando territorios. Y va a ser un poco molesto. Lo que hay. Vale. Vamos a acabar con los rebeldes primero. Y pedimos. Y vendemos títulos. Para no entrar en préstamo. Veremos a ver. Buah. Es que va a perder 5 ducados en el próximo Tic. Creo que no. Voy a entrar en préstamo igualmente. Va a tener que entrar en préstamo igualmente. Y no va a poder evitarlo. Nada. Va a tener que entrar en préstamo. Sí. A no ser que pueda matar a los rebeldes con esta moral. Creo que no es buena idea. Venga. Cogemos un préstamo y ya está. Que malda. Por un préstamo no nos vamos a morir. Gente. Por un préstamo no nos vamos a morir. Ya tenía que ser asidado de Eren. Qué pena. Qué pena que tenía que ser asidado. Ya esto. La capital de Nif. Pero bueno. Lo que vamos a hacer. Por favor. ¿Podéis matar a estos rebeldes Solón? Mira como huyen. No quieren matarlos. Me van a hacer a mí que los mate. Bueno. Es lo que hay. Vale. Yo voy a matar a mis propios rebeldes. Voy a vender título. Voy a pagar la deuda. Y. Y a seguir. A ver si acabamos ya esta guerra. Cuanto antes. Vale. Vamos a ir atacando por aquí. Ahí va. Se van a morir los rebeldes. Perfecto. Soldades. Cada momento estamos bien. ¿Verdad? Sí. Ahora es que estamos increíbles. Increíbles. Aquí mira. Ahora van a matar a mis vasallos. Estos rebeldes. Qué molestos están siendo. Estoy por matarlos. Y que le den por saco. Pero a ver si se encarga Solón de matarlos. Tal para cual. No hay otra Kanun tan valiente como huyen. Las tácticas en la organización militar siempre le han interesado mucho. Además de su entrenamiento diario de grima. Se pasa muchas horas al día estudiando el arte de la guerra. Bueno. El Kanun huyen tiene razón. Inventaremos a quien quiera quedarse. O 50 poder militar. Pues 50 poder militar. Hombre. Sin dudarlo. Lo que puedo hacer para mejorar la economía es... Debear. Mientras Girin. Vamos a ir debeando Girin. Venga. Vamos a ir debeando Girin. Vamos a ir viendo como va subiendo Renacimiento. También a su vez. Vale. Renacimiento al 75%. Unos cuantos clics más. Y conseguimos ya expandir el Renacimiento por ahí. Vale. Vamos a vender títulos. Vendemos títulos. Pagamos el préstamo. Para no tener estos intereses tan molestos. Y continuamos. Venga. Vamos a acabar con estos rebeldes. Que la verdad me están... Me están molestando muchísimo. No quiero... No quiero ya saber nada de estos rebeldes. Nunca más. Y pues a empezar a asediar de nuevo la capital de Nif. Que le hemos dado tiempo a que se recupere un poco sus tropas. ¿Qué le vamos a hacer? Venga rebeldes a tomar por saco. Estaban siendo molestísimos. Vamos a asediar esto. Y vamos a asediar esto. Y ahora vamos hacia su capital y a acabar con sus tropas. Y con ello ya. Pues a pedirle todo el territorio que sea posible. A ver. A Inu me da paz. Blanca no me la da. Bueno. Pues a Inu de momento no me da paz. Blanca. Vale. Vamos avanzando. Y a empezar a asediar su capital. Cuanto antes mejor. Vamos a terminar este asedio también. Y vamos para su capital. Vamos a ver. Porque no puedo mantener al ejército mucho más. Porque me estoy arruinando gente. Aunque con los clics que he dado en Jirín. Pierdo menos dinero que antes. Pero sigo perdiendo dinero. La tregua terminó con Corchín. Pues a Corchín me gustaría atacarle. Bueno. Está aliado con Oirates. Si ataco a Corchín vendría Oirates. ¿Verdad? Sí. Bueno. Pues actualmente no puedo atacar a Corchín. Porque contra Oirates no podemos. Así que nada. Bueno. ¿Cuántas tropas tienen entre los dos? Nada. 26k. No puedo contra ellos. Ni de coña. Vale. Quitamos el diplomático en camp. ¿Puedo llamar a un aliado a las armas a Solon? No. No me hace falta. Si estoy acabando ya la guerra. No hace falta que llame a Solon actualmente. Para nada. Vale. ¿Con quién seguimos mejorando relaciones? Pues a Yutaya me gustaría mejorar con ellos. Pero no los veo. Así que. Con los mongoles. Vamos a mejorar relaciones con los mongoles. Yo qué sé. Por. Yo qué sé. Lo que pueda pasar. Vale. Voy a ver. A ver qué pan me das. Supongo que no mucha. Porque si no tengo tu capital. Vamos a ver. Mira. No me dan ni un territorio. Pero bueno. Mi ya me está pidiendo cuatro de poder amistad. Tivo. Cada vez me pide más. Hay que cortarle el chorro. Vale. No me da nada. Porque no controlo ninguna fortaleza de esta zona. Pero bueno. Te va a pedir. Nip. Te va a pedir. Pues todo este territorio. 80 ducados. Reparaciones de guerra. O hacerte vasallo. Te va a hacer vasallo mejor. Aún te queda algún territorio por ahí. Te pido todos estos territorios. Y te hago vasallo. Me parece buena paz. De momento no la quieres dar. Pero en cuanto asedie tu capital. Cambiarán las cosas. En cuanto termine el asedio de su capital. Cambiarán las cosas. Por cierto. Madre mía. 42 minutazos de episodio. Se me está yendo la olla. Vamos a acabar esta. Vamos a acabar esta guerra. Y acabamos por aquí. El episodio. Vamos a ver si conseguimos asediar la capital de Eren. Y acabamos aquí la guerra. Acabamos aquí el episodio. Perdón. Porque si no. Esto. Se nos va de las manos. Vale. ¿Cómo va la situación aquí otomana? Bueno. Se ha hecho con Constantino Playa. Y ahí va. Ahí va. Veremos a ver quién gana. Si otomanos o mamelucos. Nif me pide paz. Nunca hay bastante soldadesca. Mira. 800 soldadesca. Que nunca viene mal. Claro. Nunca viene de más. Una soldadesca extra. Bueno. Por aquí está todo muy tranquilito. De momento. Moscovia. Ahí está. Está bien. Fuertecilla. Bueno. Todo normal. Tampoco llevamos mucho tiempo. Todavía avanzado. Vale. Por aquí. ¿Podemos expandir el renacimiento? Ok. Bueno. Vamos a ver. Quitamos diplomático en cara de él. Ahora vemos dónde lo enviamos. En Hirin. Vamos a dar unos clics aquí. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y me quedo a 91%. Venga. A punto de poder empezar a expandirlo. El renacimiento por esta zona. Y. Y que nos cuesten las ideas. Lo que nos tiene que costar. Porque si tenemos que esperar a que llegue el renacimiento aquí. Nos podemos morir gente. Nos podemos morir. A ver. ¿Con quién mejoramos relaciones? Mientras. Con Tuzang. Bueno. Pues con Tuzang. A ver si se une a. A una guerra de independencia contra Ming. Hay que llevarse bien con todos. Investigación de producción deficiente. Eh. Si. Se dice que nuestras nuevas técnicas de producción son deficientes. Pues tienen razón. Podemos poder administrativo. Prestigio. Pues voy a perder el prestigio porque el poder administrativo es muy valioso. Además que voy a quedarme ahora con territorios por aquí. Y es valioso. A ver si cuando consiga estos territorios. Los puedo arrasar. Y gano poder para terminar de empezar a expandir el renacimiento por Kirin. Vale. Una oferta de paz de Niv. Que no te va a dar paz hasta que no te sirve tu capital. A ver si me das todo lo que quiero. Quiero que me des todo tu territorio de aquí. Que me des dinero. Y además vas a ser mi vasallo. Ahí está. Vale. Vamos a ver. ¿Quieres todo esto o no quieres todo esto? Hombre que se acepta. Claro que sí. Incluso te puedo pedir algo más. Bueno. Me parece bien todo esto. Entraríamos en coalición con Dongai, Haishi, Niv y Corchin. Me da igual. De hecho voy a hacer a vasallo a Niv. Perfecto. Nos quedamos todo este territorio para nosotros. Vamos a bajar ya el mantimiento de las tropas. Las traemos hacia dónde. Las traemos hacia aquí. Y vamos a ver. ¿Qué territorio es el que me he quedado? Todo desde Kuru para arriba. Vale. Porque quiero arrasar. Quiero arrasar ciudad. Venga. Arrasar provincia. 23 de poder administrativo. Buenos son. Y dos de unidad de horda. Esta no la puedo arrasar. No sé por qué. Esta tampoco. ¿Por qué? Porque su desarrollo es demasiado bajo. Y esta. Esta sí. Arrasar provincia. Esta me da un poquito de todo. Y además sí de botín. Pues la arrasamos. Esta no la puedo arrasar. Y esta sí. Y esta sí que me va a dar cositas. Bueno. 23 de cada uno de los poderes. Y cinco de unidad de horda. Arrasamos todo lo que podamos. Vamos arrasando. Por donde pasamos. Claro que sí. Vale. Pues nada. Tiene de ser libertad alto ahora. Nuestro nuevo vasallo que es. Que es. Nif. Pero no lo veo. Para mejorar relaciones con él. No lo puedo ver para mejorar relaciones con él. Voy a mejorar un poquito relaciones también con Udegue. Porque me lo quiero empezar a mencionar. Y vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Una vez empiece a mencionar Udegue. Porque si no para el próximo episodio se me olvida de que lo quiero mencionar. Me gustaría mejorar relaciones con Nif. Pero no lo veo. No puedo. Está aquí escondido. No lo veo a ver Nif. Mira. Aquí sí le puedo clicar en uno de sus barcos. Y ahora decirle mejorar relaciones. Voy a quitar al de Mongoles. Que me da igual llevarme bien con ellos. Me importa más llevarme bien con mi vasallo. Por supuesto. Mi nuevo vasallo. Vamos a mejorar relaciones con él. Y vamos a crear todos los núcleos que hemos conseguido por aquí. Que no tengo poder amistrativo suficiente para crearlos. Pero bueno. Lo tendremos. ¿Por qué no me salen mis vasallos aquí? Solo me sale Ming. Y aquí era tener. Tenía una misión de adquirir súbditos. Que de hecho la he conseguido. Vale. Perfecto. Ming nos pide cuatro poder amistrativo. Vaya. Justo lo que necesitamos para hacer los núcleos. No le tenía que haber dado ese poder amistrativo. Pero bueno. Ya es tarde. Inquietante. Menos moral de los ejércitos. O perder estabilidad. Pues tendremos que perder estabilidad. Y no tengo poder amistrativo actualmente para subirla. Así que tendremos que estar con la estabilidad negativa un tiempo. Vale. Estamos mejorando relaciones con Nif. Vale. Y lo que os he dicho. Voy a empezar a mencionar Udegue. Y lo dejamos por aquí. No. Acción de influencia. A Nesionar. Nos anesionamos Udegue. De hecho. Vale. Vamos a consolidar su territorio. Y nos enviamos todo a esta desarrolla. A nuestra capital. A Hong Kong. Ahí está. Y bueno. Pues nada. Lo dicho. Dejamos el episodio por aquí. Bueno. Antes de dejarlo. Voy a dar un clic. A ver si empieza a expandirse el renacimiento por aquí. Uy. Se han quedado las puertas. Bueno. O un clic más. Y sí que empieza el renacimiento a expandirse. Y bueno. Lo dicho. Dejamos el episodio por aquí. Espero que os esté gustando. Fijaros que ya somos grandecitos. No sé si podré formar ya manchus. ¿Qué me falta? 20 núcleos provinciales. Vale. Hacer todos estos núcleos. Y yo creo que ya puedo. Ya tendría unos 20 núcleos. Quizás. Quizás sí. Quizás no. Bueno. Cuando manesione Udegue. Seguramente sí. Así que. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Si es así. Podéis dejar un like. Un comentario. Suscribíos. Que es gratis. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta luego.